Por aquí tengo mi Raspberry Pi conectada a la red dentro de mi armario de telecomunicaciones y fijaros como con todos estos servicios corriendo no está consumiendo ni 4 vatios. La Raspberry Pi nos sirve para un montón de cosas, en el canal ya tenéis varios vídeos con proyectos muy interesantes, pero sin lugar a dudas la mejor forma de instalar herramientas o aplicaciones en nuestra Raspberry Pi es mediante Docker. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Comenzamos. Ahora tengo que hablaros de GVG Mall, una plataforma donde podemos comprar licencias de software y juegos a bajo coste. Por ejemplo, podemos comprar una licencia para activar Windows 10, que luego podremos actualizar a Windows 11 gratis por unos 14€ utilizando el descuento que os dejo en la descripción del vídeo. Pulsamos en comprar, añadimos el cupón descuento y a continuación confirmamos el pedido y procedemos con el pago. Para ello os recomiendo Paypal. Y para activar Windows tendremos que irnos a este equipo, propiedades y abajo del todo seleccionar cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows. A continuación pulsamos sobre cambiar la clave de producto e introducimos la licencia que acabamos de comprar y en solo unos segundos tendremos nuestro Windows 10 Pro completamente activado y funcional. Para quien lo prefiera también venden licencias de Windows 11 con un 25% de descuento por tiempo limitado, unos 21€ con el descuento. Os dejaré todos los enlaces y cupones en la descripción del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Danilo Tech. Bueno, este es el segundo vídeo de una serie de vídeos que quiero hacer sobre Raspberry Pi desde cero. El primer vídeo os lo dejo por aquí y en él os enseñaba cómo hacer una configuración inicial según nos llega la Raspberry Pi y algunas cosas que yo tengo instaladas. Antes de enseñaros cómo instalar Docker y Docker Compose en la Raspberry Pi para posteriormente poder instalar cualquier aplicación mediante estos sistemas, aclarar que yo no soy ningún experto en la materia, me queda mucho por aprender. Así que trataré de explicaros todo esto de la forma más sencilla y clara posible y sin demasiados tecnicismos. Y estoy seguro que ahora muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es Docker, para qué sirve y qué ventajas tiene. Bueno, pues Docker nos permite ejecutar un proceso o una aplicación de forma completamente aislada del resto de procesos que corren en nuestra máquina, en este caso la Raspberry Pi, y de ahí nace el término contenedor Docker. Al mismo tiempo nos va a permitir que el proceso que se ejecuta defina todas las dependencias que necesita para su funcionamiento. Es decir, en Linux cuando instalamos una herramienta o una aplicación de forma tradicional, en muchas ocasiones necesitamos instalar también ciertas dependencias o instalar de forma obligada esta aplicación en una distribución concreta de Linux para que funcione. Con Docker lo que conseguimos es empaquetar en una imagen tanto la herramienta como sus dependencias y todo lo que necesita para funcionar, de forma que toda esa información está disponible en el momento de ejecutar la aplicación en cuestión. A su vez tendremos una aplicación portable y muy ligera que podemos ejecutar prácticamente en cualquier máquina y en todas funcionará exactamente igual. Para que lo entendéis mejor os pongo un ejemplo. Imaginaros una caja donde metemos todo lo que necesitamos para construir una casa, herramientas, materiales, todo. Bueno, pues básicamente eso es un contenedor Docker, una caja que contiene todo lo que necesita una aplicación para funcionar. Y además esa caja no la podemos llevar a cualquier parte, a cualquier máquina. Con esto conseguimos una fácil implementación y que una aplicación no interfiera con otra ni tampoco con el sistema operativo, de forma que si modificamos o eliminamos esa aplicación el resto de procesos van a seguir funcionando sin ningún problema. También podremos ejecutar más servicios en la misma máquina, en este caso en la Raspberry Pi, con el consecuente ahorro en costos de hardware que supone. Las animaciones que habéis visto a lo largo de toda esta explicación son de un vídeo del canal de Veloteca, donde explica de una forma súper sencilla y en solo 3 minutos que es Docker. Os dejo una etiqueta por aquí encima por si queréis echarle un vistazo. Y ahora que tenemos un poquito más claro el concepto de Docker, paso a explicaros cómo instalar tanto Docker como Docker Compose en nuestra Raspberry Pi. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra Raspberry Pi. Esto lo podemos hacer mediante un escritorio remoto con VNC VMware o conectándonos por SSH mediante una ventana de terminal desde nuestro ordenador. Esto ya lo expliqué en el primer vídeo, así que doy por hecho de que sabéis hacerlo. En mi caso me voy a conectar por terminal y lo vamos a hacer con el siguiente comando. SSH espacio el nombre de usuario de vuestra Raspberry Pi, en mi caso pi, arroba, y la IP de la Raspberry Pi, en mi caso 192.168.1.10. Introducimos la contraseña, en mi caso 123456 y ya estaríamos conectados. Ahora lo que vamos a hacer es instalar Docker y Docker Compose utilizando dos comandos. Para que podáis seguir este tutorial de una forma sencilla, he creado este documento de texto con todos los comandos que vamos a usar, de forma que podáis copiar y pegar, que es lo que voy a hacer yo, y todo sea mucho más sencillo. Así que copiamos el primer comando, lo pegamos en la ventana de terminal y pulsamos Enter. Ahora copiamos el segundo comando y hacemos lo mismo, pegamos en terminal y pulsamos Enter. La instalación no se demorará más que unos segundos y una vez finalizada, lo que tenemos que hacer es añadir nuestro usuario al grupo Docker. Para esto vamos a copiar este comando y lo pegamos en terminal. Ahora para que los cambios surjan efecto, vamos a reiniciar el sistema con el comando sudo reboot. También lo tenemos en el documento, así que copiamos y pegamos. Como veis, al reiniciar la conexión se pierde, así que vamos a hacer un ping para saber cuando la Raspberry Pi vuelve a tener conexión. Esto lo hacemos con el comando ping, espacio y la IP de la Raspberry Pi, en mi caso 192.168.1.10. En cuanto la Raspberry Pi tenga conexión, nos aparecerá tráfico de paquetes, ahí lo tenemos. Así que paramos el ping con control más C, vamos a limpiar la ventana de terminal con el comando clear y vamos a volver a conectarnos a la Raspberry Pi por SSH con el comando de siempre. SSH, espacio, el nombre de usuario de la Raspberry Pi, en mi caso pi, arroba, y la IP 192.168.1.10. Introducimos la contraseña, en mi caso 123456 y ya estaríamos de nuevo conectados. Por último vamos a comprobar que tanto Docker como Docker Compose se han instalado correctamente y para ello vamos a ejecutar un contenedor de prueba. El que siempre se usa es el de Hello World o Hola Mundo, así que copiamos y pegamos este comando y si todo se ha instalado correctamente, el contenedor se ejecutará sin problema y nos aparecerá este mensaje de bienvenido a Docker. Vale, pues con esto ya tendríamos tanto Docker como Docker Compose. Vamos a limpiar la ventana con clear y ahora lo que vamos a hacer es instalar portainer, que no es más que un gestor de contenedores Docker con interfaz web, de forma que podamos instalar y desinstalar aplicaciones mediante contenedores Docker de una forma mucho más visual. Para esto nos vamos nuevamente al documento y lo primero que haremos será crear un volumen para portainer. Esto lo hacemos con este comando, así que lo copiamos y lo pegamos en terminal. Ahora vamos a descargar e instalar portainer mediante un contenedor Docker y lo vamos a hacer con este segundo comando. Lo copiamos, lo pegamos en terminal, pero eso sí, tened en cuenta que este comando va todo seguido, no hay salto de línea. ¿Qué ocurre? Que al copiarlo y pegarlo, terminal lo interpreta como dos líneas de código, así que para corregir esto nos vamos a la izquierda del todo de la segunda línea, en mi caso la letra D de Docker, y la subimos para que se quede pegada con la línea de arriba y vaya todo el código seguido. Esto es importante que lo hagáis porque si no os dará error. Ahora ya sí, pulsamos Enter y como veis se descarga la imagen de portainer y se instala en muy pocos segundos. Ya lo tendríamos y para comprobar que el contenedor portainer se ha instalado correctamente, podemos introducir este comando, docker espacio ps. Y como veis, ahí lo tenemos, portainer instalado y levantado hace unos 30 segundos. Vamos a desconectarnos con Exit y vamos a cerrar la ventana de terminal ya que ya hemos terminado con los comandos. Ahora vamos a abrir nuestro navegador favorito y tendréis que introducir la siguiente dirección, la IP de vuestra Raspberry Pi, en mi caso 192.168.1.10, dos puntos y el puerto 9443. Es probable que os aparezca este mensaje de que la conexión no es privada, así que si os aparece simplemente pulsáis en Más detalles y después en Visitar sitio web. Aquí tenemos la interfaz web de portainer y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta con el nombre de usuario y contraseña que queramos. En mi caso voy a poner Pi como nombre de usuario y una contraseña que tiene que ser de al menos 12 caracteres, la que queráis. Confirmamos la contraseña y esta casilla la podéis dejar marcada o desmarcada, esto es indiferente. Pulsamos en el botón crear usuario y ya estaríamos dentro de portainer. Desde aquí podremos gestionar todas las imágenes descargadas. Como veis, si me meto en imágenes, aquí tengo tanto la imagen de portainer como la imagen de Hello World, que es el contenedor de prueba que hemos ejecutado antes. También podemos ver los contenedores Docker, que no son otra cosa que esas imágenes de Docker pero en ejecución. Y desde aquí podremos pausar o parar su ejecución, reiniciar el contenedor si acaso nos diera algún problema, o incluso eliminarlo si no lo vamos a usar más. Por ejemplo, voy a eliminar el de Hello World, ya que no sirve de nada tenerlo instalado. Lo seleccionamos y pulsamos en Remove. Los contenedores Docker los podemos instalar desde Terminal, pero es más sencillo y visual hacerlo desde Portainer. Para esto nos iríamos a Stacks, pulsaríamos en Haz Stack y aquí tendríamos que introducir tanto el nombre que queremos dar al contenedor como todo su contenido. ¿Y de dónde sacamos los contenedores? Pues para eso tenemos webs como Docker Hub. Desde aquí podemos buscar cualquier imagen de contenedor que queramos instalar. Vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, voy a buscar el bloqueador de publicidad Pichol. Como veis, nos arroja varios resultados. Vamos a seleccionar el oficial con más de 500 millones de descargas. Y aquí ya tendríamos la guía de cómo configurar Pichol y la imagen de Docker Compose, que son todas estas líneas. ¿Qué hacemos ahora para instalarlo? Pues copiamos todo este contenido y nos lo llevamos a Portainer. Lo pegamos en el web editor del stack que acabamos de crear y aquí tendríamos que modificar algunos datos de estas líneas en función de nuestras necesidades. Le damos un nombre, en este caso Pichol, y después pulsamos en el botón inferior de desplegar el stack. Esto tardará algunos segundos y una vez que se instale y se levante el contenedor, nos aparecerá este mensaje de confirmación. Ahora si nos metemos en contenedores, ya tengo por aquí Pichol iniciándose y en unos segundos nos aparecerá el estado en verde, ya sea en running o en healthy. Esto quiere decir que el contenedor ya está funcionando. Y básicamente este sería el proceso para instalar cualquier contenedor mediante Docker Compose utilizando Portainer. Aquí podéis ver los servicios que tengo corriendo actualmente en mi Raspberry Pi mediante contenedores Docker. Cada uno de estos servicios tiene interfaz web y por ejemplo tengo WireWard AC, que es un servidor VPN que me sirve para poder conectarme a mi red de casa desde fuera, teniendo una mayor privacidad. Y también serviría para compartir mi cuenta de Netflix sin pagar extras. Ya tenéis vídeos en el canal sobre esto. También tengo Pichol para bloquear publicidad intrusiva y rastreadores en todos mis dispositivos. Y además he asociado WireWard con Pichol para que cada vez que esté fuera de casa y me conecte a la VPN también tenga ese bloqueo de publicidad y rastreadores. Otro servicio que tengo corriendo es HomeBridge, que sirve para hacer compatible cualquier dispositivo domótico con Apple HomeKit. Ya sabéis que hay mucha domótica que no es compatible con la plataforma de Apple y con HomeBridge puedo hacerla compatible. Por aquí tengo mi Raspberry Pi conectada a la red dentro de mi armario de telecomunicaciones. Y fijaros como con todos estos servicios corriendo no está consumiendo ni 4 vatios. Además con la carcasa Flirk que tiene puesta con refrigeración pasiva mantiene muy bien las temperaturas, por lo que no necesito ni siquiera meterle un ventilador y así el ruido es inexistente. Bueno pues con estos sencillos pasos ya tendríamos Docker y Docker Compose en nuestra Raspberry Pi. Si habéis seguido el primer vídeo y también este ya la tendríais lista para poder instalar cualquier aplicación mediante Docker. A partir de este vídeo cualquier proyecto de Raspberry Pi que traiga al canal lo explicaré con instalación mediante Docker. He creado una lista de reproducción, os la dejo por aquí encima donde iré añadiendo próximos vídeos, así que si no quieres perdértelos es un muy buen momento para que te suscribas. Si tenéis cualquier duda o sugerencia dejádmela en comentarios y ahora os dejo un par de vídeos que estoy seguro que os van a gustar. Nada más por hoy, un abrazo y hasta el próximo.